Artesanos de Tlaxcala y de otros estados de la República ofrecen en diversas exposiciones piezas populares en el Zócalo de la ciudad capital, con la finalidad de dar a conocer las tradiciones más emblemáticas que identifican a sus lugares de origen, por ejemplo, las artesanías de Jalisco, que forman parte del primer Encuentro Nacional de Artesanos, donde Carmen González comercializa chimeneas hechas de pino. Tenemos un producto que se llama chimeneas artesanales en madera de pino. Venimos aquí mostrando lo que hacemos allá y esperemos que les guste el producto artesanal de Tonalá, Jalisco. Y tenemos cuatro estilos, como barroco, de esta hacienda antigua, tipo revolución. Y la rústica, que está el último. Y hemos tenido mucha demanda. Sobre el mismo pasillo se encuentran piezas hechas a mano de barro bruñido, originarias de la mixteca altapoblana. Freddy Moreno explicó que esta artesanía ha trascendido de generación en generación. Es un barro que tiene una técnica de elaboración que data de más de dos mil años de antigüedad. Las manos artesanas de nuestro pueblo, básicamente señoras, son las que elaboran todo este material, pues trabajan arduamente, a veces día y noche, para lograr un acabado tan bonito e impresionante como tiene nuestra artesanía. Tenemos gran variedad. Tenemos desde cazuelitas, ollas, artículos ornamentales, tacitas, jarritos, algunas piezas en forma de animalitos. Y algo muy importante, todo es utilitario. Mucha gente lo ve y pregunta o piensa que es de adorno. No, es utilitario. El barro, nosotros comentamos a nuestros clientes, el barro fue antes que cualquier cosa que tengan en su cocina. Cuando el ser humano dejó de ser nómada, tuvo que hacer recipientes de barro para cocinar sus alimentos. Entonces, el barro es un producto que es muy versátil en la cocina. El primer encuentro nacional de artesanos finaliza el 3 de enero del 2016, por lo que aún puede visitar el Zócalo de la ciudad. Por otra parte, la expoventa se instaló hace 15 días a un costado de la parroquia de San José. Finalizó este domingo 20 de diciembre. Ahí también los artesanos Arnulfo Aguazzi y Antolino Vargas mencionaron que fue una buena temporada para la venta de artículos de madera y plata. Pues yo vendo artesanías de plata, pues lo que más se lleva a la gente, de hecho, son aretes. Aretes porque no son para intercambios de regalos, por lo mismo de estas fechas. Lo que también vendo son las pulseras y tipo de, bueno, gargantillos y llaveritos, porque pues también como son como para recuerdos y pues por eso la gente lo compra. Pues ahorita los juguetes, lo que es cocinas, bueno, cocinas integrales, comedores, salas, los trailers, trascabos, todo eso. Digamos que todavía se da importancia a lo que son los juguetes tradicionales. Sé lo que dice la gente, de que a sus hijos les quieren inculcar juguetes tradicionales. El Zócalo de la ciudad de Tlaxcala ofrece durante esta época de fin de año una gran variedad de atractivos para que disfrute y conozca su cultura, historia y tradición. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.